Que hablar de Ronaldinho Gaúcho, no hay que hablar, balón de oro, mejor jugador, inúmeras veces, muchos goles, mucha felicidad, siempre, y un tipo bárbaro, un tipo bárbaro que bailaba y que llevaba tanto el aniversario cuanto los amigos y obviamente toda la hinchada para el samba. Ya ahí esta bailada increíble contra el Chelsea en la UEFA Champions League por el Barcelona, pelotita va para un lado, mirada para el otro y la pierna que baila el samba en los pies de Ronaldinho, los defensores estaban perdidazos ahí, estaban totalmente perdidos, dos defensores y un golazo, un golazo que resulta en la clasificación de Barcelona. Y ahí la verdad que no había mucho que decir, el baile, el baile, y después obviamente muchos jugadores lo copiaron, pero solamente Ronaldinho. Y eso es la parte de los amagues, los amagues y el pase sin ver esos en partidos amistosos, pero noten la técnica, es impresionante, ya sabía donde estaban los jugadores, tiene una visión increíble. Y este pase, olvidate, de espalda, dominio, un totocito en la pelota y este pase para Pedro. Pero, uff, ¿qué vamos a decir? No, no hay que decir. Pases fantásticos, sin ver, o sea, un precursor. Ya en el Milan, dominio de pelota, ¿para qué? Toma, pasa, asistencia. Y ahí mostrando su velocidad, velocidad, poder, amague, contra tres jugadores del Atlético de Biubau, que siempre, ¿no? Paliza era contra el Atlético de Biubau cuando jugaba en el Barcelona, impresionante. Ahí pasa por tres, no tiene mucha suerte porque la pelota llega el traveseño, pero obviamente después se cae risa. Era un jugador que no jugaba con presión. Nunca jugó. Bajo presión no funcionaba muy bien, pero dejalo libre y ya está. Este pase de espalda, pase de espalda contra Osasuna. Le tira un centro y le saca de la galera. Este pase de espalda, fantástico. Impresionante, mira ese, mira ese gol de Pedro, ¿no? Pedro, qué jugador fue Pedro. ¿Qué jugador fue Pedro? Pero estamos hablando de Ronaldinho, que hace ese lindo pase con la 10, que hoy pertenece a Messi. Y eso, campaña publicitaria de Nike. Varios jugadores lo hicieron, ninguno pasó de 10 a 15. Pero Ronaldinho era Ronaldinho. O sea, Ronaldinho era especial. Pasa de largo, de largo, creo que hace 42, si me acuerdo bien. Y va, 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 sin ver, dominando la pelota, solamente se entiende el jugador que vivía el fútbol. Y ahí va, 43-44. Y este es el gol, este es el gol que de verdad, ahí sentí que Brasil ganaba el Mundial del 2002. Un golazo. Ahí se maniveó la pelota, ¿dónde la metió la curva que mete la pelota? Dice Cafú, que fue él que dijo a Ronaldinho sobre este gol. Y ahí otra vez, contra Bilbao, el triple sombrero, contra la defensa de Bilbao, pobre Bilbao. Era garantía de show de Ronaldinho cuando él jugaba contra Bilbao con la camisa de Barcelona. Era impresionante, siempre, este triple sombrero contra la línea, dos defensores, sacarle la pelota. Era imposible, imposible. Era una cosa fantástica, pero con magia, no físicamente, era siempre haciendo magia. Y ahí viene, viene avanzando, hizo debut con el Barcelona. Un golazo, un golazo debut contra el Barcelona con el Sevilla. Estaban jugando, impresionante, pero impresionante. Un bombazo, mejor estilo FIFA, ¿viste? Cuando juegas, mejor estilo. Ronaldinho hacía eso también en el FIFA. Y esta es una campaña publicitaria de Nike para pronunciar el botín para el Mundial del 2002, si me acuerdo bien. Ronaldinho calzaba los botines, iba haciendo juguitos, iba probando sus botines con toda su memorable condición física. Y ahí pateaba, palo, pateaba, palo. Eso después generó el desafío del travesaño, obviamente. Pero, solo sabemos que este video es fake. Que no lo hizo. Pero, ¿cómo es Ronaldinho? ¿Cómo es Ronaldinho? Te quedas siempre con la duda. Siempre con la duda porque él podía llegar a ser. Y entonces vos quedas mirando. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Va a ser? ¿No lo hace? ¿Qué onda, Nike? Ya dijeron que fue fake. Pero, mismo así, queda la duda, ¿viste? Porque es Ronaldinho, no es cualquiera. Es lo mismo que hoy, Messi haga algo. Ya tengo la duda. Se queda en la duda. No son humanos. Es una cosa sorprendente. O sea, Ronaldinho, la verdad que... Joshua Binks era impresionante y se divertía. Y este gol contra Villarreal lo sacó de la galera. Lo sacó de la galera. Esta chilena. O sea, ¿para qué concluirlo sin sitio? Con Ronaldinho era show. Ronaldinho show. Era un showman, la verdad. Y este, el dominio. El famoso dominio con espalda. Y sacaron la defensa con la velocidad. Un jugador muy ágil. Muy veloz. De verdad, nos encantaba. Y ahí, infelizmente, no resultó ni el gol de Pedro. Pero, pero... Mira el dominio. Ups. Y la pelota ya queda adelante. Y ahí ya estamos hablando de la picardía de Ronaldinho. Patea por abajo la barrera, la falta. Ahí vemos Rafa Márquez. Mirando a Rafa Márquez. Y bueno, este es una vez. Sos brillante. Dos veces sos un genio. Ahí ya por el Flamengo. Final de carrera. Y tres veces. Se hace tres veces aquí en Soso. Solamente Ronaldinho a Ullo. Nadie más puede hacerlo. Tres veces. La misma jugada. Palos distintos. Tres clubes distintos. Solo Ronaldinho. Y festivo. Y festivo. Este es un crack. Y para terminar, ¿no? Con toda la picardía de ese crack. No podía dejar de separar una jugada que también hizo contra São Paulo. Y que esto fue hablado en todo el mundo. Ves allá lateral. Para Atlético Mineiro. Partido paralizado. Creo que estaba teniendo un jugador. Ronaldinho. Muy de forma muy pacata. Muy remota. Viene acá a pedir un traquito de agua. A Rogero Zeni. El gran arquero Rogero Zeni. Que obviamente. Sos Ronaldinho. Te doy el agua. Tomá. Tranquilo. Por favor. No me haga un gol. Y Ronaldinho. Toma el agua. Escupe. Y se posiciona. Allá atrás de la defensa. Trece metros atrás. La defensa. Rogero con toda su experiencia. No avisa a nadie. Y Ronaldinho. Tiene trece metros. Para pensar. ¿Qué voy a hacer? Hago el pase. Hacemos el gol. Ganamos a São Paulo. Y somos campeones. La verdad que Ronaldinho es un mito. Es un chabón. Bárbaro. Y que estuvo siempre presente. Siempre está muy activo. Siempre sigue ahí con el fútbol. Mientras sonrisa. No. Además de todo lo que pasa en extracancha. Que todos ya sabemos. Es un jugador. Fue un jugadorazo. Y obviamente yo como brasileño. Lo tenía que hablar. Porque en 2002. Fue uno de los cracks importantísimos. Para que consigamos nuestro tan soñado. Pentacampeonato mundial. Y por qué no. Por qué no. El próximo episodio. Hay algunas posibilidades. Y quien elige. Soy vos. Soy vos. Así que. ¿Ves ahora ahí en la pantalla? Tenemos dos jugadores. La única cosa que tienes que hacer. Es ahí abajo en los comentarios de este video. Decís. Hashtag uno. O hashtag dos. Según el jugador. Y vos elegís. Dale. Y podemos hablar de este jugador. Vamos a hacer. Un archivo un poco distinto. Este es solamente el primer programa. Si te gustó. Dale tu me gusta. Si no te gustó. Dale tu desgusta. Porque también nos sirve para saber. En qué dirección rumamos con este programa. Y si vos querés. Queremos otros datos. Otras cosas interesantes del jugador. Obviamente. Dejad los comentarios. Y los veo. En la próxima semana. Con otros programas. Vamos a tener Brazuka News. Vamos a tener Juega de la Semana. Y calculo. Calculo yo. Que vamos a hacer un especial. Sobre lo que está pasando ahora. Ya en Europa. ¿No? Con la Liga de las Naciones. Que hizo la UEFA. Y que todavía mucha gente no sabe bien cómo funciona. Entonces vamos a explicar cómo funciona la Liga de las Naciones. Qué se juega. Y por qué hay confrontos tan importantes. Dale. Así que. Nos vemos en la próxima semana. Un beso enorme. Chao. Chau. Chau. Chau.